Desde los inicios de la gestión, desde los primeros acercamientos que tuvieron las empresas comentándonos de la posibilidad de que se licitaran los proyectos y de que se iban a instalar los parques estuvimos atentos a que esto podía ocurrir y tuvimos también la expectativa alta de que se iba a dar por suerte se dio, las licitaciones nacionales eran de una alta competencia porque estos parques competían con el resto del país y por suerte tuvimos la bondad de que tres parques se radiquen acá los dos de PCR y el otro de AES y sí, desde ese momento estamos en permanente contacto en su momento para la gestión de los trámites, el alta de las empresas para la habilitación de los obradores y todos los requerimientos técnicos que implicaban que un parque de este tipo esté acá, en la zona trabajamos el tema legislativo para adecuarnos en normativa de tasas por un tema de que no teníamos experiencia y no había antecedentes por lo tanto hubo que trabajar en temas legislativos y hoy en día estamos en el control y monitoreo de obra seguimos diaria, semanalmente perdón, trabajamos con los inspectores para acompañar el avance de la obra y cumplir nuestra parte que es controlar que estas obras, si bien son en principio positivas e importantes para la generación de energía uno tiene que tener en cuenta los posibles impactos ambientales que puede tener, por lo tanto nosotros controlamos tema del control de uso del suelo, del agua, las canteras todo lo que sea tratamiento de residuos todo lo que tenga que ver con el posible impacto del parque más allá de que la empresa en sí misma es responsable pero nosotros tenemos que de algún modo dar cuenta de que esto a futuro queda acá durante al menos 20 años y no podemos omitir que puede haber un perjuicio para futuro, para la comunidad estemos nosotros ya fuera de la gestión y un tema también importante que trabajamos es el tema empleo estamos diariamente consultando a las empresas qué demanda de empleo tienen y facilitándoles nuestra base de empleo para que se favorezca el trabajo local claro, uno por así se focaliza en la obra en sí pero hay diversos aspectos también a tener en cuenta como estos, los medios ambientales, los controles y demás sí, es muy importante nosotros como requerimiento de alta les pedimos el estudio de impacto ambiental que es un requerimiento que les pide el OPDES a nivel provincial para que el estudio de impacto ambiental resumen qué es lo que va a hacer la empresa en términos de medio ambiente y sobre esa base nosotros controlamos mandamos los inspectores y tenemos gente especializada en términos de seguridad que bueno, monitorea que eso se cumpla lo hacemos justamente en colaboración con las empresas trabajando en conjunto para que eso se lleve adelante y no genere ningún tipo de prejuicio